El Evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de San Marcos. Es un texto que nos impacta por la frase compasiva de Cristo. Mirando a la multitud, Cristo siente misericordia porque están como ovejas sin pastor. Yo creo que es una realidad que volvemos a encontrar muchas veces en la historia de la humanidad y también en nuestra época. Hace poco pasaba por una librería, o sea, la llaman librería pero venden de todo. Una librería que es de estas de la nueva era. ¿Qué cantidad de cosas la que ofrecen? A ver si te vas a curar con unas gemas o con un libro sobre números o con unas velas. O con un horóscopo chino, o si no te sirvió el horóscopo chino, horóscopo japonés. O si no, pues para la buena suerte, porque no estudias tú mismo cómo sacar tu cuerpo astral. O simplemente dedícate a desarrollar tu potencial. Dedícate a practicar meditación. Y ponte en contacto con la dimensión divina que hay en ti. Todas esas cosas. Y uno piensa en cuántos entran en ese lugar. Y uno piensa, esos que entran en ese lugar, muchas veces son de los nuestros, o eran de los nuestros, católicos. Católicos buscando paz en aromas, en números, en gemas, en teorías rarísimas de ángeles. La iglesia tiene una enseñanza sobria, sólida, bonita, sobre los santos ángeles. Pero no, esto es otra cosa. Estas son unas invocaciones que terminan siendo invocaciones de demonios. Entonces, lo que quiero destacar es que también hoy la gente está como oveja sin pastor. Pero ahora hagamos la siguiente pregunta. ¿Y dónde están los pastores? En esto han meditado varios. Por ejemplo, San Gregorio Magno. O por ejemplo, San Agustín de Hipona. Grandes pastores ellos mismos. Y grandes doctores, maestros de la fe, en nuestra iglesia. Así, por ejemplo, puedes buscar en internet, pones entre comillas, Sermón de los Pastores, cierras comillas, San Agustín, y te encuentras con el texto. Es una hermosa meditación de San Agustín sobre algunos versículos del libro de Ezequiel, donde se habla precisamente sobre los pastores. San Gregorio Magno tiene una obra que se llama La Regla Pastoral, que es precisamente para que no suceda lo que dice Cristo. La gente está como oveja sin pastor. Apoyándome en esos autores, voy a tratar de responder a la pregunta, ¿dónde están los pastores? Y la respuesta, la respuesta es triple. A veces los pastores no están porque vino el lobo y se fueron. Llegó una situación difícil y se fueron. Esta situación difícil es, por ejemplo, que hay una persecución política. Pero todo hay que decirlo, en muchos lugares, a pesar de la persecución y a pesar de las durísimas circunstancias, ha habido sacerdotes valientes que se quedan ahí. Me acuerdo en una serie de ataques que se hicieron contra Palestina, le preguntaban a un sacerdote argentino de nacimiento que estaba sirviendo allá, usted ha pensado en irse de este lugar que definitivamente está en guerra. Y él dijo, no, yo no abandono. Ese es un buen pastor. En Siria, en Irak, religiosas, religiosos, en África, en China, ha habido valientes en todos lugares. Pero, en algunas circunstancias, la gente huye. Sobre todo huye si ve que su nombre, su fama, o a veces su comodidad va a ser lastimada. Entonces, a veces no hay pastores porque los pastores huyen. Otras veces no hay pastores, nos dice San Agustín, porque los pastores se están apacentando a sí mismos. No están apacentando el rebaño, sino que están tan ocupados en sus cosas y cuidándose tanto ellos mismos y dándose la buena y gran vida, de modo que no tienen en realidad ni tiempo, ni corazón, ni interés para otra cosa. Y en otras ocasiones no hay pastores, porque resulta que el mal pastor es el que todo lo hace por la paga. Y qué pasa, que cuando la paga no llega, cuando la paga se retrasa, pues el pastor se va donde haya paga, donde consiga lo que le satisfaga. Entonces, huyendo detrás de la paga, ha dejado abandonado el rebaño. Pidamos al Señor que consolide, que fortalezca a los buenos pastores, que son muchos, y que a todos nosotros, los que tenemos algún encargo pastoral, como es el caso de nosotros los sacerdotes, nos dé espíritu de conversión, para ser realmente agradables al Señor y verdaderos servidores de su pueblo. Amén. Amén. Amén.